Listo. Entonces ya habíamos calculado el primer término de la parte de acá abajo. Ahora vamos a calcular el segundo. Y si se fijan es exactamente igual, pero en lugar de tomar los datos de la fila 1 voy a tomarlos de la fila 2. Ahora es S2 al cuadrado. Eso lo divido entre N2. Al resultado lo divido, lo leo al cuadrado y lo divido entre N2 menos 1. El mismo procedimiento pero con el otro. Ya vamos a corroborar a ver si da eso. Pero creo que sí. Ahorita que están todos vamos a revisar. Ahorita que están todos vamos a revisar. Este segundo término es 14.9 al cuadrado. Luego eso lo dividimos entre 12. Eso debería de quedarle 18.5. Ese 18.5 se le va al cuadrado. Y lo dividimos entre N2 menos 1. Es decir, 12 menos 1 entre 11 otra vez. Pues aquí debería de quedar... Y lo que me queda es 31.116. Entonces corrobaremos los cálculos para ver que están buenos. Entonces voy a mover un poquito esto para que se vean la expresión y... Entonces revisemos los cálculos para corroborar de que esta segunda parte nos queda 31.116. Gracias. 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 Ah, sí. Sí. Ya entendí porque es por el redondeo, de hecho. Bueno, al final creo que podemos dejarlo como 31.11 para que estemos igual. Como al final de todo esto vamos a terminar haciendo un redondero porque todo eso tiene que quedar entero. Entonces no afecta mucho redondear acá. Ahora, aquí ya tenemos algo más sencillo. Este número de arriba entre esta suma de abajo. Entonces, primero hagamos la suma. Vamos a ver. Ah, perfecto. Entonces, esta suma de abajo pues es simplemente 238.809 más 31.11 es 269.919. 269.91. Eso lo escribirlo por acá. 269. No, 269. Sí. Esto de aquí es la suma de esos dos. Entonces, lo que nos interesa ahora es hacer esta división. 4865.64 entre 269. Le va a dar el cero. Y no exactamente. Lo que decía en la nota antes de donde estaba la fórmula es que lo que nos dé tenemos que redondearlo. Ah, ya. 465.64 entre 269.919 debería de quedarle 18.02, ¿verdad? 0.26 dice, pero sería 0.3 entonces redondeado. 18.02 sale. Sí. Ahora, como hay que redondearlo a entero. 0.3. No, porque no, tiene que quedar entero. Si está el 0.3 ahí, no es entero. Entonces, es solamente el 18. Ah, punto, el 18. Ah, así es. Y de donde sale. Entonces, por eso digo, esto incluso, este cálculo es más largo que el propio intervalo como tal. Sí, es largo. Es demasiado largo. Ya está frío. Entonces, bueno, ya con todo esto, ya sabemos que estábamos en... Y bueno, voy a... Todo el procedimiento lo va a dejar así en la plataforma, ¿verdad, Lee? Sí, todo esto lo van a tener ahí, tanto en la diapositiva como en el video. Ok. Ahora, bueno, todo esto fue para saber los grados de libertad. ¿Para qué queríamos los grados de libertad? Para encontrar nuestro T. Ok. Entonces, nuestro T era... Nuestro alfa medio era 0.025. Nuestro T es 18. 18. Entonces, 18. Aquí está. 0.10.09. Vamos a quedarnos con el 2.10 nada más. Pero este, 2.10.09. Queda ahí de donde toman esto. Esto, aquí lo que hacen es que lo hacen mediante Excel. Y también se puede resolver mediante Excel. Y, pues, al final igual queda lo mismo. Ahora, ya tenemos todos los elementos de la fórmula. Entonces, recordemos, en media 1, 443.3. Quiero ver... Quiero ver por qué aquí... Quiero, déjenme corroborar una pequeña cosita por aquí... ¿Sólo? ¿Sólo? Gracias. Y si se fijan están intercambiados, o sea, el x1 es 443 y aquí lo ponen de segundo, eso igual es un error de la presentación y el resultado como tal está bueno aquí, pero el orden aquí está al revés, eso vamos a corregirlo así manualmente. Entonces era 443.3, esa era la primera y el segundo era 451.4. Está al inverso, ¿cómo dicen? Sí, están intercambiados en el orden aquí. Entonces, aquí, bueno. Entonces sale positivo ahí, ¿va alguien? No, no, no. O sea, el resultado, lo que da al final, está correcto. Solamente que aquí lo colocaron al revés. Entonces... 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 Ahora sí, vamos a... Teníamos entonces, para seguir... El x1 era 443.3. Aquí está. Luego, menos el x2, que es 451.4. Menos. Sí. Ahora, menos el t, que es 2.10. Y luego esta raíz cuadrada. Entonces, esta raíz cuadrada hay que calcularla igual como en el primer caso. Hay que hacer primero lo del paréntesis, perdón, lo de dentro de raíz cuadrada. Y luego hay que calcular ese valor. Entonces, saquemos lo que está dentro de la raíz cuadrada. Que es 14.9 al cuadrado entre 12, más 24.8 al cuadrado entre 12. Eso lo pueden hacer directamente en la calculadora. 24.8 siempre al cuadrado, ¿no? Sí. 14.9 al cuadrado entre 12, más 24.8 al cuadrado entre 12. 633.54. Está malo. Te equivocé. Ya sí, me da bastante menos. ¿Alguien me da diferente? Vamos a ver. 14.9 al cuadrado por 24.8 al cuadrado. No, es 14.9 al cuadrado entre 12. Ah, sí, tiene razón, me equivoqué ahí. Más 24.8 al cuadrado entre 12. Sí, tiene razón. 69.75. Correcto. 69.75. Y a eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. 69.75. Sí. Es que no lo estaba dividiendo. Por eso, sí. Bien, ahora eso le vamos a sacar la raíz cuadrada. Y es lo que nos va a quedar acá. Debería quedar 8.3516. 35. Sí. 8.3516 me salió a mili. Depende de cuántas cifras hayamos utilizado. Pero igual no va a ser mucho la diferencia. 35.1 lo voy a dejar aquí. Y lo mismo al otro lado. Vamos a ver. Me estoy, perdón, terminando. Y ya lo último que vamos a hacer es, pues, hacer este cálculo. Es 443.3 menos 451.4 menos 2.10 por 8.351. Y ya lo último que vamos a hacer es, pues, hacer este cálculo. Y ya lo último que vamos a hacer es, pues, lo que nos debería quedar del lado izquierdo es negativo 25.6371. Que debería quedar menos 25.64. Que es prácticamente lo mismo que teníamos al principio. Seguramente aquí en el cálculo utilizaron aún más decimales y por eso les digo 65. Igual, ese no es problema. Entonces, con lo que tenemos ahí, tal y como está, debería quedar negativo 25.6371. Lo vamos a dejar así. ¿Eso les queda? Las primeras son restas y después seguido la multiplicación, ¿verdad? Resta, resta. O sea, es 453 menos este. Luego eso menos 2.10 por esto. Ahora, algo importante aquí es que estas operaciones las coloquen de corrido. Es decir, no de hacer este paso, no lo pongan igual en medio. Si ustedes hacen primero esta resta, le dan igual. Y luego multiplican esto, el resultado es muy diferente. Y eso es porque la multiplicación, en teoría, se debe de hacer primero. Pero si nosotros lo escribimos de corrido en la calculadora y... Negativo 25. Correcto. Eso está bien. Negativo 25. 63. 63 a 64. Sí. 63 a 71 que lo dejamos como 64. Y pues del lado derecho, recuerden que es lo mismo, pero el signo de aquí es más. Entonces le ponemos una resta y luego una suma. Entonces ahí el valor igual. 4.43. 4.43. Al hacer el lado derecho debería quedar 9.44. 4.44. 9.43, Lee. Sí, 9.43, 71 que lo dejamos como 4 también. Eso da. Bien, entonces ahí está nuestro intervalo. Que de nuevo, como uno queda negativo y otro queda positivo, deja abierto todo. Podrían ser iguales, podría ser uno más grande que el otro. Aquí no tenemos ni todavía información de eso. Y pues entonces ya luego lo único que les queda para ya terminar al no seguirle tomando tiempo, que ya me hace un poquito, es que queda pendiente el de 99. Entonces aquí está todo el resultado, así que ya saben a qué más o menos van a llegar. Aquí les queda, por ejemplo, el negativo de 32.12 en lugar de 16. Saben que eso es hora de redondero, eso no está mal. Sería el mismo procedimiento de arriba. Correcto, el mismo procedimiento. Lo único que va a cambiar es el valor de T. Ahora, lo que se le va a hacer, se le va a hacer más rápido porque los grados de libertad son los mismos. 18. Lo único que va a cambiar es el alfa. El alfa medio. De ahí es el mismo procedimiento. Y la misma, casi la misma forma. Sí. Solo acá, ¿no? Entonces, de hecho ustedes aquí ya saben a qué valor de T tienen que llegar, así que, básicamente, toda la tarea está en verificar que pueden llegar a esto. Y luego ver que pueden hacer los cálculos correctamente para llegar a esta respuesta. Esta parte debo de practicar bastante de sílabalidad con la calculadora para regresar los cálculos. Entonces, bueno, creo que por ahí no vamos a irlo dejando porque ya me pasé un poco y pues no sé tiempo.